Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Giusti y hoy les voy a hablar sobre el sentido de pertenencia. Voy a empezar contándoles una historia. Una tarde estaba charlando con mi abuela y ella me pregunta cómo nos había ido a mí y a mi familia en nuestras vacaciones. Yo le respondí que le había pasado rindo, pero que había extrañado mi casa, mis amigos, la comida, los horarios. ¿No les pasó irse a algún amigo o amigo a dormir y extrañar su cama? ¿O irse de viaje y extrañar la ducha de su casa? Entonces yo pensaba, qué lindo es extrañar algo, tener un lugar a donde ir, amigos, familia que te esperan, que te quieren ver. Es lindo pertenecer a un lugar. En ese momento estaba buscando tema para TED y se me vinieron tres palabras a la cabeza. Sentido de pertenencia. Sin tener idea que era el sentido de pertenencia, solo se me vinieron a la cabeza. Busqué en internet la definición y me apareció. A nivel social, la pertenencia es la circunstancia de una persona al sentirse parte integrante de un grupo, una comunidad u otro tipo de conjunto. Estos dos conceptos nos ayudan a entender la noción del sentido de pertenencia, que es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. Y pensé, para mí el sentido de pertenencia es mucho más que lo que dice acá. Es todo aquello con lo que nos sentimos identificados, desde el dolor de tu casa hasta tu familia, tu grupo de amigos. También las cosas que hacemos a diario, como ir a tal escuela, el deporte que hacemos, a qué juzgamos. Además de sentirse parte integrante de un grupo. Entonces, ¿podemos afirmar que el sentido de pertenencia es mucho más que lo que dice el diccionario? Con respecto al título de mi charla, no es que el diccionario miente, sino que no dice toda la verdad. Y a veces eso es mentir. Para finalizar, quería invitarlos a que empiecen a mirar y buscar en plenas cosas y detalles con los que se sienten identificados. Por ejemplo, yo me sintí identificada con el equipo de hockey al que pertenezco, que es muy unido y fuerte como una cadena. Mi familia, que es muy rara, pero la que me encanta formar parte. Mis compañeros, que son muy redosos y nunca se callan. Mi letra, que es chueca y desprolija. La ropa que uso, cómo hablo y cómo muevo las manos cuando quiero explicar algo, como estoy haciendo ahora. También mi risa, el género de películas y series que miro, a qué colegio voy, dónde vivo. Para mí todo eso y muchas cosas más forman parte de mi sentido de pertenencia. ¿Y ustedes con qué cosas, personas y momentos se sienten identificados? Muchas gracias. 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 Gracias.